La Revolución No es como que exista un manual de instrucciones para armar una revolución. La única vez que fui a una marcha llegué tarde. Lauri Paredes. Ellos fueron el motor de la revolución para nosotros. Presidente Paredes. Vamos a sacar a Chile de estos 16 años de transición. Esta es la Javi Frutas. Alguien con quien no tenía nada en común más allá del trabajo que hacíamos en la cocina. El bigote de leche y su séquito de canuto armaron su propia barroquia en el jardín infantil. Y estos son los primeros de mayo. La banda del Jota, la Valesca y el hermano del Paredes. Basta el lucro. Basta las presiones del Estado. 16 años han tenido para cambiar la educación. La misma educación que nos tiene tal como estamos. Esto es la más oportunidad para ganar terreno en el PC. Pensé que no te acordás ahí de mí. Yo pensé lo mismo de ti. Tienes ganas de esperanza. Nos dijeron que nos teníamos que sacar la ropa. Nos tocaron entera. Solo un mes movilizamos a todo Chile y ustedes se están bajando. Poco y nada podemos hacer si usted nos defiende con desgarro este proceso. Aquí está la gran revolución que se le ocurrió a mis inteligentes compañeros. Los nuevos Che Guevara. Poceros de mierda. Solo te agiuo. Lo ciego y se fue porque toda bola. Lo ciego y se reunió en tiene la니la, También te motivas que Estados Unidos fues lucia la gracia. Poceros de mierda. Dir Gadda, el páginato. ¿Cómo desde que stressedin ni refienes cada día? Yaint true. O Sherristo de apoyarnos.